¿Qué es la Feria 2019 de Santa Rita? 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 Alejandro Fernández sí tiene un costo cercano a $2,000 pesos en el área, el Reinside. Y luego se van abaratando hasta $500 pesos. Te recuerdo que nuestro palenque es muy grande. Es un palenque que puede sentar cerca de 5,000 personas. Entonces tenemos boletos de un precio mayor y boletos más económicos. Y también varía de artista en artista. No es lo mismo Alejandro Fernández que otros artistas.